hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a hablar ahora de la película life action de dc comics la liga la justicia del año pasado es decir 2017 y bueno como sabemos que podría decir de la película la liga la justicia bueno es una película en mi opinión regular ni tan buena ni tan mala pero tiene pero es regular para mí pero tiene pero la más gran mayoría de la de las partes son buenas bueno las que más puedo destacar son por ejemplo cuando wonder woman cuando mujer maravilla o diana prince se enfrenta a una banda terrorista en un banco en londres o cuando o cuando o cuando bruce wayne batman conoce aqua aquaman si o cuando bruce wayne conoce a a flash a barry aylen o cuando o cuando diana prince conoce a victor stone a cyborg o cuando o cuando o cuando diana prince conoce a barry aylen o cuando revive superman clark kent y bueno eso lo que más puedo destacar y también puedo destacar otra parte es la parte en donde es la parte en donde en donde la liga la justicia finalmente se enfrenta steppenwolf bueno como sabemos el villano principal de esta película ese es steppenwolf como sabemos él él roba las tres cajas madre buenos le roba un le roba la caja más roba la caja madre de metrópolis roba la caja madre de las amazonas y de los atlánticos y también eso y además en la parte final el ejército de el ejército de dicho mutante de steppenwolf se enfrenta a la liga la justicia la parte final en la abandonada ciudad de chernobyl en ucrania y bueno es su para mí es una muy buena batalla final de hecho me encantó demasiado esa esa parte y bueno eso es lo que más puedo destacar de esta película y bueno yo ya le dije mi opinión es que ha sido regular y pero la mayoría de las partes son buenas y los personajes son muy buenos y ya se está preparando una película y ya se está preparando una ter una segunda parte para el próximo año 2019 también también por otra parte esta película es secuela de batman versus superman mujer maravilla superman el hombre acero entre otras y bueno esa es mi opinión acerca de la película la liga la justicia bueno quiero decirles que un poco tarde que que la que haya hecho disculpen si la hago un poco tarde porque yo sé que esta película se estrenó en noviembre del año pasado en en plena víspera de navidad pero bueno eso no importa y con esto me despido ahora sí adiós que me fuera chao